Ruyito aquí, ¿o qué? Para Skylub Ruyito aquí, ¿o qué? Para Skylub Ruyito aquí, ¿qué pasa? Rico Sánchez Para esa familia de Parabozas, Rico Sánchez Y... Los tiempos les caen todos Te empuja de instrumentar ahí Don't break 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 Uh... Yeah You don't wanna free my bank Arriba abajo Tres de busos Machos y todos los veo los firmados No me veo en el espejo ya Heredas problemas de tu familia Demasiadas palabras Fuck them Solo quiero ser mi dinero que te No he seguido pensión bien depende Sé que ni nadie lo que yo no puede Te digo hoy te porqué Estar en Chimimark Donde nadie entre Donde nada Porque el mundo todo se vuelve gris La mano de Dios baja Y me da Ubi Coloreo donde ves tu color que no existe Ya que es que mi compadre es por tu madre Pero no te recorre de padre 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 No te he encontrado de padre No así debo mi mente libre Nials Hago mi suerte Sigo dotado Aoto de serpiente Vivo muerto imperative I'm a copach Todo bajo el trono Alma18 a su sombra Tengo estos ojos Calbados en mi Pares pecados que no cometí Fue la verdad que te juntas debajo del arma para que nadie lo descubra Peace Don't break 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 for me, break for the week